Dicen que los jóvenes no respetamos la distancia de seguridad. Dicen que no nos importa salir sin mascarilla. También dicen que no respetamos las normas de higiene. Que no nos quedamos en casa cuando toca. Que no nos importan los demás. Dicen que vamos a nuestro rollo. Y sabes que te digo, que tienen razón, porque este también es nuestro rollo. Protegernos contra la COVID es cosa de todos. También mía. ¡Suscríbete al canal!